¿Qué tal auditorio? Regresamos a Espacio Ciudadano platicando con los integrantes de la comunidad lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que le piden a la Iglesia Católica dejar de entrometerse en lo que no les corresponde y ya lo decía y lo decía bien la profesora Nelly Martínez se chartea la Iglesia Católica, sus obispos, sus arzobispos ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio y con estos casos de abuso sexual, violaciones, pederastía, delitos que atentan contra la integridad física y emocional casi siempre de menores de edad, son hechos realmente condenables, aberrantes en los que sí la Iglesia Católica debería de fijar una postura, una postura crítica pero también una postura muy dura creo yo bueno y le preguntaba a Vilma Cat antes de nos acorte cómo encontrar este punto de acuerdo, este punto de equilibrio entre lo legal, entre lo espiritual, entre estas contradicciones que muchas veces hay en la sociedad en torno a ese tema yo creo que la Iglesia se debe de ocupar de sus asuntos, de hacer y respetar el derecho de los demás y ver que ellos también violentan los derechos de la familia como ellos le llaman natural porque lo que hace la Iglesia es entrometerse en asuntos que no le corresponden, de asuntos políticos cuando ellos pues solamente deberían de estar ocupados y preocupados por lo de su religión no nada más la Iglesia Católica sino algunas otras organizaciones no solamente señalar que es la Iglesia Católica hay muchas, muchas organizaciones religiosas que se han sumado al llamado de la Iglesia Católica sí, hay organizaciones cristianas, hay religiones de otro tipo fíjese profesora que recuperé parte de un texto, un texto que se publicó en un diario local me pareció importante traerlo a esta mesa porque el 29 de julio una persona que se llama Diana Sánchez Barrios que es un transexual, le envía una carta al Cardenal Norberto Rivera Carrera en la que pues habla sobre las leyes del aborto viendo los beneficios desde esa óptica del tema del aborto, de las uniones homosexuales, esto en el Distrito Federal y bueno, esta persona Diana Sánchez Barrios considera un beneficio para la población el aprobar y el permitir este tipo de actividades hay una respuesta por parte del arzobispo primado de México a esta carta en la que por cierto Diana Sánchez le dice basta de discriminación contra ellos, basta de llamar al odio en nombre de Dios y que le contesta el arzobispo primado pues le contesta que difiere de inicio con su punto de vista y le agrega que no cree que estas leyes sean en beneficio de la población y le dice asesinar a un niño en el vientre de su madre de ninguna manera es un bien para la mujer que experimenta este drama ni mucho menos para el niño que se le priva del primero de todos los derechos que es el derecho de la vida y más adelante agrega la iglesia no puede aceptar la aprobación de falsos derechos como los que usted enumera en su carta porque van en contra de lo que dice la Sagrada Escritura que es en lo que ellos se basan ¿hay falsos derechos que reclaman integrantes de estas comunidades? definitivamente no, los derechos humanos no pudiéramos decir que son falsos desde el momento en que son reconocidos como derechos pues no hay para donde ponernos a analizar o a discutir la posición de la iglesia puede ser muy respetable como también debiera ser el derecho de elegir de las personas por mucho tiempo hemos defendido este derecho el derecho a elegir que tienen o debieran tener las mujeres y que debieran tenerlo garantizado en el momento de decidir el número de hijos que quieren tener campañas van, campañas vienen proporcionando métodos anticonceptivos sin embargo algo pasa que no o no llegan a los ámbitos donde debieran llegar o las mujeres se siguen embarazando sin querer embarazarse sin tener posibilidades y no nos pudiéramos poner a analizar cuáles serían los motivos por los que una mujer quiere interrumpir un embarazo hemos defendido que la interrupción del embarazo es el último recurso de una mujer porque las mujeres antes han tratado de evitar los embarazos han hecho lo que les corresponde y finalmente por algún motivo se encuentran embarazadas y nos hemos pronunciado por la defensa de los derechos de las mujeres a interrumpir un embarazo en las condiciones en las mejores condiciones en las condiciones óptimas la suspensión de los embarazos va a seguirse dando en todas las sociedades que es lo que nosotras queremos que las mujeres que se mueren por suspender un embarazo no sigan siendo las mujeres pobres las que no pueden pagarle a un ginecólogo las que no tienen el acceso a un servicio médico dado en un hospital eso hemos nosotras defendido y lo seguiremos defendiendo y quisiéramos que la iglesia católica se mostrara con el mismo respeto que nosotras como defensoras y todos los que nos dedicamos a estos temas lo hacemos con respecto a sus ideologías nosotras respetamos que se respeten los derechos también de esta parte aprovechando este tema que usted toca y tema también importante profesora ¿cómo vamos en números? ¿cómo vamos en cifras en torno a muertes de mujeres por cuestiones de parto? digo, son muchas las condiciones las circunstancias en las cuales mujeres tienen esta desventaja de presentarse al momento de dar a luz tanto desatención oficial como situaciones precarias dentro de sus mismas comunidades tenemos ya entendido de que hay algunas algunas atenuantes algunas situaciones que permiten el interrumpir este proceso de vida en casos de violación por ejemplo en casos de una malformación ¿cómo vamos en este tema tanto de muerte de madres que están en proceso de dar a luz como de los abortos? bueno, han descendido ya ve que en nuestro estado en meses pasados tuvimos ahí como una alza en las cifras no podría decirle en este momento exactamente cómo vamos pero la percepción es que sí se ha puesto un poco más de atención en cuanto a los alumbramientos en cuanto al momento de que las mujeres llegan a recibir atención médica para parto respecto a las interrupciones de embarazo pues no tampoco obtendría las cifras pero consideramos que no ha habido un repunte no ha habido un repunte dice el arzobispo Norberto Rivera Carrera que ninguna de estas leyes es para beneficio de la población yo le pregunto Julieta Ramírez abogada del colectivo mujeres sobreviviendo a la violencia ¿hay un saldo negativo social que se le atribuya precisamente a este tipo de relaciones? de hecho no y todas las leyes yo creo que si fueran en contra del beneficio de una persona pues simplemente no se autorizarían por los congresos ni siquiera se pondrían sobre la mesa para análisis ni mucho menos todas las leyes son y están hechas en base a la protección de derechos no podemos nosotros con una ley violar un derecho de una persona eso no está permitido por otra parte en cuanto al tema del aborto considero que es un tema de decisión propia de una mujer y que somos nosotras las que decidimos sobre nuestro cuerpo sobre lo que queremos pero también es cierto que los índices de abortos clandestinos son muchísimos es mucho el índice lo que se pretende con esta autorización precisamente es de que si la mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo pues tenga la posibilidad de acudir a una instancia de salud porque precisamente por eso vienen las causas de muerte de las mujeres y aunado a eso pues la mala atención que hemos tenido el estado no ha respondido como debe ser pagamos impuestos y cada vez son más y más impuestos los que pagamos y vemos que la atención hacia el sector de las mujeres que somos considero yo que somos las que necesitamos más de los servicios médicos por cuestiones de cáncer cervicouterino cáncer de mama y las condiciones por el hecho de ser mujer yo creo que es benéfica esta ley no coincido con opinión porque precisamente esté autorizado o no está autorizado es la decisión de la mujer la que va a prevalecer vamos a hacer una pequeña pausa regresamos de inmediato auditorio platicando con los integrantes del colectivo mujeres sobreviviendo a la violencia y esta pues yo si lo considero esta actitud esta postura que asume la iglesia católica si es un ejemplo de violencia contra esta comunidad vamos a hacer una pequeña pausa regresamos en breve gracias 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 por ver el video.